No sé lo que hiciste, estaba con Juan y siempre la ves Luego me cuenta como la ves, como la viviste Yo siempre quiero los hombros y me acuerdo del día que me vino a la cabeza Fue mi momento, estaba con Juan, era muy gris, era el año en que te conocí Un buen año Un buen año, llego de amor, llego de todo lo que nunca tuve Un buen año, llego de amor, llego de todo lo que nunca tuve Yo siempre quiero los hombros y me voy a la vista En mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida, llego de ti Buscando una granja, siempre más feliz Un buen año, llego de todo lo que nunca tuve Un buen año, llego de todo lo que nunca tuve Un buen año, llego de todo lo que nunca tuve Gracias.